Vamos a la primer noticia, hoy tenemos varias noticias, Corillo, en verdad entrenamos la noche con el nuevo tema de Baby Johnny, que en verdad está muy duro, hablan de mí, pero no me conocen, ¿qué tú crees, Dios? No, duro, papi, con Big Negra, con Paseo Obleta, está duro el tema, está disponible en todas las plataformas digitales, el video está ready también en YouTube, en el canal de Baby Johnny, pueden ir, suscribirse, darle like, compartir y apoyar al blogcito que está activo ahí. Claro que sí, y el pana siempre está activo con nosotros, un chamaquito que por más que tenga una buena trayectoria, indio, siempre se mantiene siendo el mismo, y eso es bien importante en esta vuelta, Diosky. Vamos aquí, indio, me veo, me veo, me ando saludando como saludaba a Anuela, así como si fuera la princesa, hola. Saluda a Anuela, buenas noches, el piscopata musical, vamos a darle aquí entonces, qué es lo que hay aquí. Bueno, ya. Sí, 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 sí. Ahora me respetan los puertos y me temen, no salgo de día, me conocen en todos lados, el cabo de mi acaful está customizado. Bueno, y en la cedobleta viene por ahí rompiendo, llevándose a todo el que está al frente. Lo que te puedo decir, indio, es que yo se los dije, se los dije, el oído se cansa del mismo sonzonete. Y ustedes me van a decir, si yo estoy en lo correcto, no, porque yo siempre trato al 100% de ser lo más real que puedo, pero fallamos, somos seres humanos. Perfecto, nada más, adiós. Pero el oído se cansa del mismo sonzonete. Estos raperos que hay por ahí cantan igual todos los temas en continuación. Cuando aparece un cedobleta, con un nuevo sazón, una nueva voz, un nuevo flow, un laid back, no se parece a Wizzy, no se parece a Coscu, no se parece a Arcángel, no se parece a ninguno. Ecuador en la casa, saludo, Ronald. Claro, pues entonces es más respetado. La gente empieza a apoyarlo porque es algo nuevo. Y eso es de respeto. Claro, se gana su espacio y se busca su esquina porque no le parece a nadie. No le parece a nadie, está joseando por su esquina. Va creando su fan, va creando su fan, pello, hasta que, ¡bu! Claro, claro, claro. Y no, y si te das cuenta, artistas como Baby Johnny con una trayectoria, y dicen, vamos a hacer una colaboración por amor al arte, ¿me entiendes? Porque tu piquete, tú lo tienes. Claro, no, y que hizo el tema con él y quedó bien la combinación, la duda. Claro, claro. Pero, el coach, los elegimos. No tienen buenos artistas, están trabajando bien. Calibre 787, saludo, Pitufo. Bueno, Salud. Negro Bani por ahí. Bueno, aquí estamos viendo, vamos a ver qué dice la gente de este nuevo tema. ¿Cómo era la mejor sesión, Indio? ¿Cuál era la mejor sesión? Los comentarios, el área de esa hoja. Los comentarios, ayúdame, Indio, por favor. Vamos allá. Fueguito, 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 fueguito. Esto es fácil. Mucho fueguito. Baby Johnny, dice, Baby Johnny tenía 30 cuando andaba con Arcángel la mantequilla. Fue en el 2011. Si él era el menor de edad. Pinchea, pinchea este comentario. Pinchea, pinchea, pinchea. Ya sé cuál es. Lo duro de Baby Johnny que trae el estilo gallejero que tanto nos gusta a los títeres. Con el flow nuevo que tanto vende. Claro que sí. Estoy 100% de acuerdo con el pana que dice lo duro que es Transmafia Wear. Ropa. Que en verdad, Baby Johnny siempre trae unos coros bien pesados. Siempre trae como con alguna manera de chantear con unos punchlines así como que dan una vuelta. Tú sabes, uno rompiendo. Tienes la nueva versatilidad. Sí. ¿Qué te pasa ahí, que te voy sacando dejo ahí? ¿Está todo bien? No, estoy haciendo como Baby Johnny en la foto. Ah, ok. Yo digo, ¿qué le pasa ahí, tío? ¿Qué pasa? ¿Quién le está sacando el dejo ahí? No, 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 no. Claro que sí, en verdad. Pues yo creo que sí, he hecho 100%. Así que apoyen este nuevo tema Baby Johnny que está rompiendo. Saludos. Bien yido te.